El Centro Nacional de Comunicación Profesional Pecora Hoy en día, estoy en la ciudad de Guadaluá El Centro de Número ha resultado de un servicio a la moto Técnico entre Brasil y Timor-Leste Servicios Unes, Alá, Olíubán, la agencia brasileña de la operación ABC de Xenay El Centro de Número ha resultado de su gobierno Timor-Leste Pero el Centro de Número ha resultado de la política de formación profesional y empleo Centro de la formación internacional y de Centro Autónomo El Centro de Número ha resultado de la actividad de la política En ese momento he estado cooperando con el Centro de Número En área de formación, área de práctica, depende de las políticas Cienes ATU superarse de la niña, ni reba que diga Música Música